Estamos de vuelta a Elusión Junior Tú puedes estar en nuestras grabaciones Solo dile a tus papitos que escriban en nuestra página de Facebook Y ahora prepara cangui y un juguito Porque ya viene Heidi y el abuelo El Circo Social sigue dando sus funciones Con payasitos, malabares Dana y Sophie están allá Vamos a ver qué nos cuentan Hola chicos, estamos en El Circo Social Aprendamos un poco más sobre ellos Buenas tardes, ¿nos puedes decir tu nombre? Hola Dana, mi nombre es Sofía Valenzuela Sofía, ¿qué es El Circo Social? Bueno, El Circo Social es un proyecto bien interesante Que venimos haciendo en Cuenca, bueno en todo el país Y estamos replicando una experiencia Que desarrollaron originalmente en Canadá En El Circo del Mundo, que es la línea social del Circo del Sol Consiste en un proyecto de prevención Para trabajar con niños, niñas y adolescentes Y utilizamos las artes circenses como nuestra herramienta Clown es una especie de payaso Pero sin llegar a lo grotesco Clown es sentir lo cómico Y transmitir eso al público Y vivir con eso ¿Es difícil presentarse ante el público? Yo creo que sí, tiene un poco de dificultad Pero igual tenemos que concentrarnos en nuestros números Para poder presentar lo mejor de ellos Y sobre todo para garantizar nuestra seguridad ¿Qué es lo que más te gusta del Circo? Lo que más me gusta del Circo es que podemos Expresarnos haciendo diferentes actividades Y podemos, no sé, dar a conocer Y hacer que el público entienda La energía que queremos transmitir Lo que tengo en mi mano se llama Diábolo Con esto puedes hacer muchísimos trucos Muchísimas cosas magníficas que les puede asombrar Y les voy a enseñar un poquito de cómo se juega con esto ¿Sí? Bueno Primeramente tienes que Batirle con la mano derecha Mientras la mano izquierda no hace ningún movimiento Y un truco súper básico Sería hacer el golumpio Que sería hacerle esto De aquí Y puedes hacerle al otro lado ¿Sí? Entonces Le lanzamos para la izquierda Y la atrapamos en la misma cueva Sería el golumpio Lo mismo del otro lado Ok Y el truco más complicado De los que yo ¿Sí? Hasta ahora Sería Este de aquí El circo es Una familia Primero El circo es pasión Es mucho fuego Mucha adrenalina Son muchísimas cosas que Que se engloban Para dar vida a un espectáculo Vida a un personaje ¿Qué es lo que se necesita Para estar en el circo? ¿Qué se puede necesitar Para estar en el circo? Yo pienso que Bastante pasión Bastante disciplina El circo es bien exigente A veces bien doloroso también Entonces Hay que tener Mucha garra Para hacer los ejercicios De circo Y para aprender las cosas No dejarse vencer ¿Puedes hacer una invitación A los niños y niñas Que nos están viendo? Claro Invitarles A formar parte Del circo social El circo social Funciona en Cuenca Ya lleva cinco años Funcionando Y está abierta Las puertas Para quien quiera Aprender de circo Gracias Hasta aquí llega El programa de hoy No olvides suscribirnos Y dejar en tus comentarios Que te gustaría Que te enseñemos En el próximo video Nos vemos hasta mañana Y esto fue Unción Júria No olvides suscribiros